Entrevistas farmacia hospitalaria Volumen 48 número 3 Situación actual y evolución de la disponibilidad de medicamentos en la población pediátrica en España ¿Cuál es el principal objetivo de su trabajo o estudio? El objetivo de nuestro estudio era conocer la situación de los medicamentos que se habían autorizado en la población pediátrica en los tres años anteriores Conocer si estos medicamentos habían sido estudiados directamente en esta población O había sido una extensión de la autorización de medicamentos que habían sido estudiados en adultos Y además saber si estos medicamentos se habían llegado a comercializar y a financiar ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos? Durante este periodo de estudio 129 medicamentos tuvieron indicaciones en pediatría No obstante hay que destacar que de todos ellos hasta un 14% de estos medicamentos no se llegaron a comercializar Y a un 46% de ellos se encontraban también en situación de menos financiación La mayoría de estos medicamentos procedían de haber extendido la indicación de medicamentos que ya estaban autorizados en población adulta Y en menor cantidad medicamentos que una vez que son aprobados ya incluían sus estudios en población pediátrica En cuanto al tipo de medicamentos destacar que entre el 40 y el 50% de ellos eran medicamentos innovadores Incluyendo medicamentos biológicos Y en cuanto a las principales áreas médicas en las que esos medicamentos se habían implicado Destacaba fundamentalmente el servicio de enfermedades infecciosas Seguido por encomatología y neurología entre otras Además de analizar la situación de los medicamentos aprobados entre 2015 y 2019 en esta población Hemos desarrollado una herramienta que queremos mantener actualizada en el tiempo Para que sirva de consulta tanto al clínico como al farmacéutico Este estudio nos ha permitido tanto analizar como contextualizar la situación en la que se encuentran los medicamentos En la población pediátrica en España Y además también nos ha servido para darnos cuenta de que hay que superar ciertas barreras de acceso A la disponibilidad de estos medicamentos Uno de ellos se centra en promover más la investigación mediante ensayos clínicos Los que permitan obtener medicamentos seguros y eficaces en pediatría Y en segundo lugar pues también agilizar los trámites en los que se refiere tanto a comercialización como a la financiación